Hace unas semanas murió una de las gorilas más inteligentes que la ciencia ha conocido hasta ahora. Se trata de la famosa gorila Coco. Coco tenía 46 años y una inteligencia muy desarrollada para cualquier animal. Espresaba sus sentimientos de una manera clara, había logrado identificar más de 2.000 palabras y sabía comunicarse por medio de señas. Hace unos años los especialistas le pidieron que diera un mensaje a la humanidad y Coco sorprendió a todos con un emotivo mensaje pidiendo que se proteja a la naturaleza. La historia de este extraordinario animal que logró no solamente manifestarse y seguir el entrenamiento que se le había enseñado, sino conceptualizar el hecho de proteger a la naturaleza, y que realmente nos va a sorprender, lo vamos a conocer en el siguiente reportaje. ¿Quién es? Ahí estoy yo. Ok, esa eres tú. Gorila. Animal. Coco ama. Ok. Eso está muy bien. Esa eres tú. La historia de la gorila Coco es la de una amistad casi impensable entre dos especies muy diferentes, la humana y la animal. Esta maravillosa historia nació con la gorila un 4 de julio de 1971 en San Francisco, California. Coco mostró desde su infancia una inteligencia superior a la de los otros gorilas y una disposición única para socializar con los humanos. Esto despertó el interés de la doctora Francine Patterson, especialista en psicología animal, quien la tomó a su cargo. Inicialmente tenía una idea de que sería capaz de hacerlo. Ha habido estudios con chimpancés llamados washows, lo cual me emocionaba bastante. Y cuando sus cuidadores vinieron a dar su conferencia, estuve ahí haciéndoles preguntas y diciéndoles que quería visitarlos. Estaba muy entusiasmada, pero me rechazaron. Pensé que podía llegar a trabajar con ellos. Coco aprendió así a usar el lenguaje de signos para expresarse. Con el tiempo, llegaría a identificar más de 2.000 palabras, mientras su legión de amigos y admiradores humanos se extendía por todo el mundo. Fruto de la relación con la doctora Patterson, fue el extraordinario documental Un gorila parlante, de 1978. La cinta fue dirigida nada menos que por el reconocido director francés Barber Schroeder, nominado al Oscar por la película El misterio Bombulo. Ese mismo año, Coco volvió a sorprender al mundo con su inteligencia. Fue carátula de la revista National Geographic, tomándose una foto frente al espejo. Coco era ya, a su corta edad, no solo un inesperado interlocutor para los hombres, sino una criatura con una gran sensibilidad y hasta desarrolló un escondido talento artístico. A Coco le gustaba la pintura y expresó su opinión al respecto en fórums organizados por Internet. La gorila tuvo estrecha relación con animales y humanos de todo tipo y especies. La más singular que se recuerda es aquella que tuvo con un gato al que bautizó Olbol, todo bola. Coco fue algo así como una madre para el gatito huérfano. Esta hermosa amistad ha sido documentada en videos e inspiró un famoso libro para niños titulado El gatito de Coco. Cuando el gato murió atropellado por un carro en el 2010, Coco pasó meses expresando claramente su dolor por la pérdida de su amigo. Coco, todo bola fue atropellado por un carro. Pero lo más singular que se recuerda de la gorila es su conocida amistad con el actor Robin Williams. Williams visitó a Coco varias veces en el 2001 y pasaron largo rato conversando entre amigos. El animal nunca olvidó esta relación. Cuando se enteró de la muerte del actor, Coco no pudo contener una lágrima y pasó por una fuerte depresión. En el 2015, se le pidió a Coco que diera libremente un mensaje a los habitantes del planeta. Nadie le sugirió nada y menos hubo un guión de por medio. Este es el impactante mensaje que nos dejó el animal. Este mensaje es una alerta muy seria a nuestras conciencias. Estamos destruyendo la naturaleza y con ella a todas las especies que la habitan. La vida en el planeta está en grave peligro. Este es el mensaje de Coco que debería invitarnos a una seria reflexión. Coco no es el único animal que ha dado mensajes al hombre. Alex el loro logró desarrollar la inteligencia de un niño de 5 años. Buen chico. Alex, a diferencia de Coco, sí podía comunicarse oralmente. ¿Qué figura es? Buen ave. ¿Cuántos lados? Buen chico. Llegó a utilizar 150 palabras y distinguía formas, colores y números. Cuando enfermó y le dijeron que le quedaban pocas horas de vida, Alex se despidió de su entrenadora dándole un emotivo mensaje. Sé buena. Te quiero. Nos vemos mañana. Un mensaje así nos deja simplemente sin palabras. Y ya que hablamos de palabras, orangután quiere decir en lengua indonesia, hombre de la selva. Nada más acertado para definir a Champek, un orangután extraordinariamente inteligente, oriundo de la selva indonesia. Champek fue también adiestrado desde su infancia en la Universidad de Atlanta y aprendió el lenguaje de signos. Cuando los científicos decidieron reintegrarlo con su comunidad de origen, Champek decidió que prefería quedarse con los humanos. En su lenguaje de signos dijo a su entrenador, no quiero ir con estos gatitos, prefiero estar contigo. Coco murió mientras dormía, según informa la Gorilla Foundation, organización de la cual Coco era la imagen oficial. La naturaleza se la llevó al paraíso de nuestros antepasados. La revista National Geographic, de la que Coco fue prácticamente un miembro más, ha hecho algo inusual a raíz de la muerte de la gorila. Ha vuelto a publicar la extensa nota hecha por Francine Patterson, en la que aparece Coco tomándose una foto frente a un espejo en el año 1978. Tremendo homenaje para un ser como dicen. De una especie menos evolucionada, que finalmente enseñó cómo amar el planeta a los seres superiores que continuamos destruyéndolo, además de matar cruel y salvajemente a sus hermanos, que ninguna culpa tienen de la forma criminal en la que se comporta el hombre.